Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarle en esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Hoy es jueves, primero de septiembre, y esta es parte de la información que le tenemos preparada para esta noche. Llega el doctor Vagón al municipio de Quiletla para brindar servicios médicos gratuitos a la población de la región. Más de 145.000 adultos mayores de la entidad ya cuentan con su tarjeta del INAPAM. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la nueva distritación local para Tlaxcala. En temas nacionales presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador su cuarto informe de gobierno. Y en información internacional, Cristina Kirchner acapara la escena política en Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sea usted bienvenida y bienvenido a la tercera emisión de Ahora Noticias. Yo soy Marian Gómez y me da muchísimo gusto saludar a quienes en este momento nos sintonizan a través de la señal de Tlaxcala Televisión. O bien, nos vienen escuchando por medio de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano y Radio Calpulalpan, que les recuerdo, son nuestras radiodifusoras hermanas. Y por supuesto también está nuestra página de Facebook, que es Sistema de Noticias Tlaxcala, donde nos pueden seguir completamente en vivo. Y vamos a estar muy al pendiente de sus comentarios. Y con esto damos inicio con la información de este jueves, ya que continúa el recorrido del doctor Vagón por la entidad. Y en esta ocasión llegó al municipio de Quiletla, así que lo invito a ver los pormenores de la siguiente nota. El tren de la salud Doctor Vagón continúa su recorrido por la entidad con el objetivo de acercar servicios médicos gratuitos a la población tlaxcalteca. Este jueves 1 de septiembre arribó al municipio de Quiletla y permanecerá ahí hasta el próximo domingo 4 de septiembre. El secretario de Salud en el estado, Rigoberto Zamudio Meneses, informó que se tiene como meta atender a más de 6.000 personas de 11 demarcaciones de la región, con servicios de mastografías, estudios de laboratorio y cirugías de mínima invasión, entre otros. Nuestra meta es atender 500 personas por día. Estamos a cumplir una meta de 6.500 pacientes atendidos en esta jornada de tres días. Y para la gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, pues trabajar de la mano con fundaciones como Grupo México es una estrategia en salud muy importante que brinda servicios de mastografía. El Doctor Vagón tuvimos cirugías de mínima invasión como es la vasectomía sin bisturí y tuvimos más de 300 detecciones de pacientes que requieren intervención quirúrgica de cataratas. Entonces, es sumamente importante esta iniciativa de la gobernadora en brindar mayor campo de salud a los tlaxcaltecas. Zamudio Meneses indicó que el Tren de la Salud ya recorrió los municipios de Huamantra y Apisaco y Quiletra será el tercer y último municipio que visitará. Por tanto, llamó a la ciudadanía de la región a hacer uso de los servicios gratuitos que ofrece el Doctor Vagón. Los horarios de atención es de 6 a 11 de la mañana, la entrega de fichas, 500 fichas por día. El horario de atención médica es de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Al final de la jornada hay un vagón que se llama Cine Vagón, patrocinado por Cinemex, que brinda una función familiar y tiene la posibilidad de dar souvenirs y palomitas a todos los asistentes. El Secretario de Salud destacó que en su recorrido el Doctor Vagón ha realizado más de 2.000 mastografías, 900 ultrasonidos y 5.000 exámenes de laboratorio. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y continúa la estrategia de vacunación aquí en Tlaxcala hasta el 2 de septiembre. Se vacunará rezagados de 18 años en adelante, embarazadas y rezagados de 12 a 17 años en los siguientes municipios. Así que preste usted mucha atención. En Tlaxcala se vacunará en el Centro de Salud Urbano de 9 a 13 horas y en el Hospital General de Zona Número 2 del IMSS de 9 a 17 horas. En Apisaco, en el Centro de Salud Loma, Florida de 9 a 17 horas. En el Hospital General de Zona Número 2 del IMSS de 9 a 17 y en la Unidad Médico Familiar Número 19 del IMSS de 9 a 15 horas. En Huamantla, en el Centro de Salud Urbano de 9 a 15 horas. Zacatelco, en la Unidad Médica Familiar Número 7 del IMSS de 9 a 17 horas. Y en Papalotla, en la Unidad Médico Familiar Número 6 del IMSS, de igual manera, de 9 a 17 horas. Y los datos de la CESA registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias. Confirmaron 41 casos positivos de COVID-19 y cero defunciones el 31 de agosto de 2022, aquí en la entidad. Con corte a esta fecha, se han acumulado hasta el momento 55.130 casos positivos, 80.745 negativos, 47.669 recuperados, 2.951 defunciones y 2.550 casos sospechosos. Y en otros temas, ponga usted mucha atención, porque si ya es adulto mayor, le recordamos que puede tramitar su credencial del INAPAL, la cual le brinda múltiples beneficios. Le invito a ver cuáles son. El delegado de la Secretaría del Bienestar en el Estado, Carlos Luna Vásquez, informó que actualmente más de 145.000 adultos mayores cuentan con su tarjeta INAPAM, lo que les permite acceder a descuentos en transporte, pago de servicios, entre otros beneficios. El funcionario federal refirió que está en curso el proceso de incorporación de personas de 60 años y más a este programa. En Tlaxcala tenemos alrededor de 145.000 adultos de 60 años y más. También quiero reiterar que aquellos que ya tienen la tarjeta de INAPAM, esta tarjeta no causa caducidad, no caduca, pueden seguir utilizando la que ya tienen, o bien si la extraviaron pueden adquirir otra. Pueden acudir en todos los centros integradores, estamos trabajando en equipo con las presidencias municipales, cuando los alcaldes se nos están haciendo favor de apoyarnos y pueden acercarse en esos puntos que estaremos esperándolos. Luna Vásquez indicó que los requisitos para tramitarla son acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y dos fotos tamaño infantil. El beneficio es para que obtengan descuentos, como lo comentaba, en descuentos predial, agua potable, muchos ayuntamientos, más bien casi la mayoría, que son los 60 municipios, tienen ese beneficio nuestros adultos mayores. Y desde luego en el transporte público y también inclusive en avión, también les hacen ese descuento. Es un decreto presidencial. El delegado remarcó que el pasado 29 de agosto inició la emisión de credenciales solo para las personas que recientemente se incorporaron al programa, o reponer algún extravío, pues las que se han emitido no pierden vigencia. Asimismo, apuntó que el proceso de incorporación está abierto de forma permanente. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias. Y en más información, ¿usted sabía que el pasado 22 de agosto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la nueva distritación local para Tlaxcala? Si no es así, le tenemos todos los detalles. El pasado 22 de agosto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó una nueva distritación local para Tlaxcala, la cual mantuvo los 15 distritos electorales locales, informó la vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local, Eilín Sacaula Cárdenas, quien abundó que el nuevo orden cumple con los criterios de jerarquía, equilibrio poblacional. La dinámica poblacional, pues, provoca que haya desajustes en este equilibrio y por eso nosotros cada 10 años, como marca la Constitución, estamos obligados a llevar a cabo este proyecto con base en el censo de población que haga el NEGI. Y en ese sentido, pues, que las representaciones que se elijan en el próximo proceso, pues, valga la redundancia, representen a un número equilibrado de ciudadanos y ciudadanas. Algunos distritos no presentan cambio, en otros es mínimo, detalló Sacaula Cárdenas. El distrito 1, que estaba integrado por Calpulalpa, Nanacamilpa, Santorum y Benito Juárez, ese quedó íntegro. El distrito 4, que quedó igual en Apisaco. El distrito 7, que es aquí en Tlaxcala Capital. El distrito 9 queda igual con Chautempan y La Magdalena. El distrito 10, con parte de Huamantla, Ixtenco y Citlaltepec. Y únicamente se le agrega ahora Tocatlán, con esta nueva conformación. Y el distrito 11 queda igual con la otra parte de Huamantla, Alzayanca, Tequexquitla y Coapiáxtla. Y finalmente, el distrito 15, le quitamos Tenancingo y dejamos solo a San Pablo del Monte. En todos los demás, si hubo cambios, que amerita que sean revisados con más detenimiento, detalló la UCAL quien invitó a consultar la página www.ine.mx. En la página oficial del instituto, ahí está alojada toda la información que tiene que ver, no solo con nuestra distritación local, sino con la local de todas las entidades del país, las que hasta el momento se han ya aprobado. Ahí pueden consultar, hay un micrositio dedicado exclusivamente al proyecto de distritación y www.ine.mx. Los derechos político-electorales de la ciudadanía están salvaguardados, van a poder seguir votando, van a poder seguirse postulando y, como lo comentábamos, en su momento quienes sean elegidos van a representar a un número similar de ciudadanos que en el resto de los distritos. Para Ahora Noticias, Edith López. Y me da muchísimo gusto recibir esta noche en el estudio de Ahora Noticias a Carlos Augusto Pérez Hernández, quien es presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena y quien nos viene a platicar justamente sobre su plan de trabajo en esta nueva encomienda. Muy buenas noches, presidente, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marían? Pues muy contento de poder estar esta noche aquí con el amable auditorio de Ahora Noticias, pues para decirles efectivamente que el sábado pasado el Consejo Estatal de Morena pues se pronunció y nos eligió de manera unánime para dirigir pues ahora el Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Y justamente nos gustaría muchísimo que nos platicara cuáles son sus proyectos de trabajo que tendrá al frente de Morena. Pues hay varios retos, comentarte que uno de ellos primero es llevar a cabo un recorrido por los 60 municipios, por las comunidades, por las secciones, hacer un diagnóstico, evaluar cómo se encuentra actualmente las condiciones en que están operando en cada uno de los municipios y de ahí pues poder hacer un ejercicio de institucionalización con las diferentes fuerzas de políticas que se encuentran ahí de los compañeros que integran a Morena. Un segundo reto para nosotros es también la convocatoria hacia los jóvenes llevar cuáles son los principios que está teniendo o proponiendo Morena dentro de todo este escenario de la cuarta transformación. Y luego pues un tercer reto también es justamente que nos vayamos preparando. Vienen, como sabes, en el 24 pues elecciones donde elegiremos presidente de la República, elegiremos senador. Son importantes para pues continuar realizando cambios en el marco constitucional y que se puedan ver cristalizadas las máximas aspiraciones de los mexicanos en materia de seguridad, en materia de campo, en materia de ecología o medio ambiente, en materia de seguridad pública. Entonces, pues ahí estriba, ¿no? En Tlaxcala, desde luego, pues llevaremos a cabo también elecciones para diputados locales, presidentes municipales, presidentes de comunidad. Pero es para nosotros muy importante que quien aspira a representar un cargo, que quien está actualmente representando un cargo de Morena, pues conozca y sepa que en Morena, bueno, pues llevamos los principios del no robar, de no mentir, de no traicionar. Que un cargo de estos, de esta naturaleza implica siempre mucha paciencia, implica siempre diálogo, implica mucha atención hacia la ciudadanía, que es lo que le preocupa, que es las máximas aspiraciones en cada una de las comunidades de los municipios. No es llegar a replicar, Marían, pues las viejas prácticas de la que en el primero de julio del 2018, casi 31 millones de mexicanos nos manifestamos en las urnas para ponerle un alto justamente a la corrupción, para ponerle un alto a las malas prácticas que sumieron a nuestro país, pues en la pobreza y en la violencia que actualmente estamos pasando. Efectivamente, presidente. Y en otros temas, pues sabemos que próximamente se va a realizar el tercer Congreso Nacional Ordinario. Coméntenos, por favor, cuál será la participación que tendrá el Estado de Tlaxcala, pues dentro de este Congreso. Será, pues también muy importante porque justamente ahí ahora los comités que se han renovado a nivel nacional, los comités ejecutivos estatales, estaremos también de manera, pues simbólica, de manera legal, ya se realizó el pasado sábado, pero el 17, 18 de septiembre se llevará a cabo ahí la toma de protesta en primer lugar, pero también se estarán evaluando el tema de los estatutos, ¿no? Seguramente habrá cambios, se estará eligiendo también las carteras que restan, no el presidente Mario Delgado, no la Secretaría General con nuestra compañera Citlaly, sino otras carteras que todavía faltan, como el de la mujer, como el tema de organización, y para que el Comité Nacional pueda estar totalmente integrado. Pero en el tema de los estatutos, son estatutos que vienen operando, incluso antes de que Morena fuera gobierno, que vienen operando desde el origen, pero que hoy, pues somos gobierno, y naturalmente hay que ver qué hay que renovar, pues para que podamos seguir trabajando de manera óptima. Así es, efectivamente. Y presidente, finalmente, ¿qué mensaje le enviaría a usted a la ciudadanía y a la militancia, pues en torno a todo lo que usted ya refirió, que van a realizar? En primer lugar, pues decirle a la militancia, a nuestros simpatizantes, que estamos dando nuestro mejor y nuestro mayor esfuerzo por seguir conservando su confianza, que estaremos visitando sus municipios, y que ahí esperamos que puedan acercarse, podamos entablar el diálogo para seguir fortaleciendo en cada una de las secciones de las comunidades y los municipios este proyecto de la Cuarta Transformación, que es a través, pues justamente de Morena, como podemos cristalizar los sueños, los anhelos de millones de mexicanas y de mexicanos, de tlaxcaltecas, que queremos seguir cambiando, pues las cosas como se hacen en el gobierno, Mariana. Efectivamente, pues estaremos muy al pendiente de las acciones. Entonces, agradecemos muchísimo la visita de Carlos Augusto Pérez Hernández, quien es presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Muchísimas gracias, presidente, por acompañarnos esta noche. Gracias a todos. Y bien, ya son las 8 de la noche con 16 minutos, y es momento de irnos a un breve corte informativo. Le invitamos a que no se despeguen de la señal de Tlaxcala Televisión. Regresamos. Estamos de regreso en Ahora Noticias, y es momento de conocer la información nacional, ya que este día el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su cuarto informe de gobierno. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emitió un mensaje correspondiente a su cuarto informe de gobierno, este 1 de septiembre desde Palacio Nacional. Ante los integrantes del gabinete, el mandatario señaló que en estos años se han enfrentado grandes desafíos y que a pesar de las adversidades, el país está saliendo adelante. López Obrador destacó como distintivo de su administración los programas sociales que están orientados a mejorar las condiciones de vida de la población. Detalló que en el programa de pensiones beneficia ya a 10 millones 500 mil adultos mayores, un millón de infantes con discapacidad y 11 millones de estudiantes desde el nivel preescolar hasta posgrados reciben becas. Además de que 2 millones 315 mil jóvenes reciben un apoyo equivalente a un salario mínimo trabajando como aprendices. El aumento al salario, el reparto de utilidades y los programas para el bienestar se han convertido en nuevos y eficaces medios para la distribución más justa de la riqueza. Se elevó a rango constitucional la pensión para adultos mayores, el apoyo universal a discapacitados y el otorgamiento de becas a estudiantes de familias pobres. En materia de educación expresó su reconocimiento a los docentes de México por la labor realizada durante la pandemia, por lo que atender sus condiciones laborales es un compromiso. A la fecha se basificaron a 653 mil trabajadores y se aumentó el salario a los que ganan menos. Con el consenso del magisterio y participación de padres de familia se aprobaron los nuevos contenidos científicos y humanistas de los libros de texto, además de extender el programa La Escuela es Nuestra. Desde el inicio hasta finales de este año habrán recibido presupuesto para el mantenimiento de instalaciones educativas y atención a estudiantes pobres 113 mil comités de madres y padres de familia. Es decir, estamos a punto de atender, de llegar al 66 por ciento de todas las escuelas, de todos los planteles de educación básica del país. Además, del histórico número de becas otorgadas en este gobierno, repito, 11 millones, ya están funcionando 145 universidades públicas con distintas carreras del Sistema de Educación Superior Benito Juárez García, donde estudiarán en este ciclo escolar 64 mil alumnos de pueblos y municipios marginados y añado que se crearán 55 universidades más. Sobre el tema de salud, señaló que el gobierno se concentra en crear uno de los mejores sistemas de atención médica universal y gratuita del mundo. Ya prácticamente hemos terminado en tres estados, Nayarit, Tlaxcala y Colima. En estas entidades federativas se han rehabilitado y equipado centros de salud y hospitales. El abasto de medicamentos está, en estas tres entidades federativas, en el 95 por ciento. Estamos concentrados en crear uno de los mejores sistemas de atención médica universal y gratuita del mundo. Se cuenta con el 84 por ciento de médicos generales y enfermeras para la atención a pacientes las 24 horas de los siete días de la semana. También se ha contratado al 97 por ciento de médicos especialistas que se requieren y hemos basificado a 1,470 trabajadores de la salud. López Obrador enfatizó que se ha reducido la incidencia delictiva y la violencia a través de trabajo en equipo del Gabinete de Seguridad, el no permitir la corrupción ni la impunidad y la estrategia de atención a los jóvenes, a la población más vulnerable y a los marginados de los beneficios de desarrollo. Envíe el día de ayer al Congreso una iniciativa de reforma legal integral con el propósito de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa con el único afán de que se consolide, de que mantenga su disciplina y profesionalismo y sobre todo para que no se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal. Sobre economía, el mandatario remarcó la confianza que tiene la inversión extranjera en el país. Además, destacó las obras de infraestructura que se realizan en varios estados y que ayudarán al desarrollo del país como presas, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, entre otras. Y sobre todo se va a consolidar la transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos. Hasta ahora, en una apretada síntesis, podemos destacar lo siguiente. En México ya no domina la oligarquía, sino existe un gobierno democrático cuya prioridad son los pobres. La corrupción no se tolera, ni hay impunidad para nadie. Se acabaron los privilegios fiscales, no hay lujos en el gobierno y los servidores públicos actúan con eficiencia, responsabilidad y honradez. Cabe señalar que posteriormente se realizó también la entrega del documento al Congreso de la Unión en San Lázaro por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el cual contiene el mensaje Malos Anexos Estadísticos de la Administración Pública que rinde cuentas del Estado de la Nación en los 12 meses previos. Para Ahora Noticias, Edith López. Vámonos ahora con la información internacional, ya que Cristina Kirchner acapara la escena política en Argentina. Cristina Fernández de Kirchner sigue acaparando la atención de la política argentina. Un juicio por presunta corrupción durante su gobierno y el pedido de la Fiscalía de 12 años de cárcel e inhabilitación política pusieron de manifiesto la polarización que genera en el país. Su domicilio en el barrio Recoleta de Buenos Aires se ha convertido en punto de encuentro para sus seguidores, pero también para sus detractores. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no asistirá el sábado al funeral del último dirigente del antiguo AURS, Mikhail Gorbachev. Un portavoz del Kremlin precisó que la agenda del presidente no le permitiría asistir y que Putin ya había visitado el hospital Moscovita donde murió Gorbachev para rendirle homenaje y colocar flores en su féretro. El vocero declaró que habrá elementos de funeral nacional durante el entierro, como una guardia de honor y que él mismo es organizado con la ayuda del Estado. Una ola de calor abraza franjas del oeste de Estados Unidos. El Servicio Nacional Meteorológico emitió una alerta por calor excesivo para la mayor parte de California, así como para zonas de Arizona y Nevada. Temperaturas de hasta 44 grados centígrados se esperaban en suburbios de Los Ángeles. Está tan mal en Nevada como en California, es la misma cosa. No sé qué está pasando con esta ola de calor, realmente nos está llegando. Y bien, hemos llegado al final de la tercera emisión de Ahora Noticias. Agradecemos a usted que nos estuvo siguiendo a lo largo de esta media hora de información. Yo soy Marian Gómez y recuerde que le deseo un excelente noche. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias por ver el vídeos!